Centro Dermatológico Dermahyland presenta Bueno, pues ya estamos listos y preparados con el doctor Rubén Aguilera Ambriz, médico cirujano, director médico del Centro Dermatológico Dermahyland, presente con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, me da mucho gusto verlo. Adelante. Hola, Ceci, buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. ¿Está en el Centro Dermatológico, doctor? Así es, Ceci, aquí estamos en la cabina de Ultherapy para que la conozcan y se animen acá a visitarnos. Muy bien, doctor, saludos a todo el personal, besos y abrazos y a la doctora Verónica también. Muchas gracias, muchas gracias igualmente, Ceci. Pues adelante, doctor, vámonos con este tema tan importante y ya está usted en la cabina también. Ah, pues aquí estamos, Ceci, mira, el día de hoy vamos a platicar de Ultherapy, sobre todo cómo funciona el tratamiento. Es muy importante destacar que existen otros equipos, pero Ultherapy es el único que tiene la aprobación sanitaria por FDA y por COFEPRIS, que son las autoridades que nos rigen. Esto es muy importante saberlo, ya que las aprobaciones están basadas en la cantidad de estudios que hay sobre el tratamiento, el cual vamos a recordar que funciona mediante un ultrasonido microfocalizado, que nos va a ayudar a depositar la energía necesaria, que son puntos térmicos, a una temperatura optimizada a 60 grados aproximadamente, en una profundidad determinada y específica. Esto es lo que nos va a ayudar a lograr que nosotros estimulemos un colágeno nuevo, que el cuerpo empiece a generar un colágeno nuevo y de igual manera va a lograr una contracción por la temperatura del colágeno antiguo, viejo, que ya tenemos dañado. Ahora bien, doctor, esto se me hace muy importante. ¿Quiénes son las personas aptas que pueden llevar a cabo este tipo de tratamiento Ultherapy? Ultherapy. En realidad lo podemos realizar en cualquier persona. Es un tratamiento muy, muy, muy seguro, muy, muy efectivo. Es necesario hacer una valoración médica, ya que el tratamiento se realiza en base a la clínica específica de cada paciente. Es decir, esto no es como una receta de cocina. Aquí nosotros hacemos una valoración individualizada a cada persona, a cada paciente que viene aquí con nosotros y en base a eso nosotros planeamos el tratamiento, ya que existen diferentes protocolos de tratamiento, pero se realiza específico y exclusivo a las necesidades de cada paciente. Para llevar a cabo este tipo de tratamiento, el Ultherapy, ¿cómo tienes que llegar preparada? ¿Se necesita algo en especial, doctor? Y los cuidados también, que es muy importante. Claro, Ceci, mira, en el caso de los hombres, porque también se puede aplicar sin ningún problema. Los caballeros tienen que venir bien rasurados para aplicar el tratamiento. Y en el caso de las mujeres, pues nada más de preferencia que vengan con su cara limpia y sin maquillaje. De todos modos, nosotros aquí hacemos una limpieza profunda antes de realizar el tratamiento, ya que aplicamos un poquito de anestesia, solamente a manera de tranquilizar, porque la verdad es que no duele el tratamiento. Y se realiza un marcaje especial, el tratamiento lo podemos realizar en la frente, en la patita de gallo, las ojeras, mejillas, papada, cuello y hasta en el escote también. ¿Este tratamiento es una vez al año, una vez cada seis meses o cada mes? ¿Cómo se maneja, doctor? La sugerencia de este tratamiento, Ceci, es realizar uno al año. Existen protocolos como el protocolo Boost, que son para pieles jóvenes, que ese lo pudiéramos realizar cada seis meses. También se puede realizar en pieles más maduras, que este protocolo Boost es más que nada como para dar más luminosidad, más hidratación a la piel y no tanto enfocado a la atención, aunque sí nos ayuda a la atención de la piel. Pero el tratamiento completo, en el caso de la cara completa, que se llama Full Face, va encaminado a todo, a tratar todas las partes de la piel, que como sabemos se vive en tres capitas, y así vamos a lograr mejorar toda la piel y aparte realizar el lift no quirúrgico, que es lo que tanto deseamos con este tratamiento. Doctor, ¿el efecto a los cuántos días nos podemos dar cuenta que ya nos vemos cada día mejor o desde la primera sesión ya, ya tuvimos resultados? Mira, clínicamente el tratamiento cuenta con dos fases, Ceci, la fase inicial es la fase de contracción térmica, que se da propiamente por la estimulación del calor que vamos a generar en el colágeno. Eso se da aproximadamente en la primera semana. A partir de ese tiempo, durante los próximos tres meses, que es la fase de continuación, se va a estar estimulando un nuevo colágeno y ese nos va a durar aproximadamente durante un año hasta año y medio esa producción de colágeno. Doctor, si yo necesito hacerme más, ponerme algún otro tipo de tratamiento, aunque me haya aplicado el Ultherapy, ¿se puede hacer algún tipo de aplicación para tener más luminosidad en mi piel? ¿Se pueden aplicar toxina botulínica, en fin? Claro, la recomendación en el caso particular de la toxina botulínica es aplicarla puede ser 15 días antes o 15 días después del tratamiento Ultherapy, pero otros tratamientos como aplicación de ácido yarurónico o biostimulación con otros productos que también van enfocados a la parte de la hidratación, de tensar la piel, de tener mayor colágeno, mejor calidad, se pueden realizar en la misma sesión en la que se aplica el tratamiento Ultherapy. Ultherapy lo podemos aplicar en una sesión, en la sesión se tarda aproximadamente entre dos a tres horas, dependiendo del protocolo que vayamos a realizar y saliendo de aquí los pacientes se van absolutamente como si nada. No hay moretito, no hay dolor, no hay nada, sino que la piel se ve fabulosa, empiezan a sentir el tratamiento, el resultado del tratamiento y lo único que tienen que hacer es pues su rutina de skin care, que aquí mismo nosotros se la proporcionamos y estar aplicando su protector solar, que deberíamos de hacerlo todos. Doctor, entonces, los cuidados que debes de tener cuando ya te pones el aparato, el Ultherapy, es ponerte tu filtro solar, maquillarte, o sea, no hay ninguna recomendación que digamos, no te asolíes o no te tienes que aplicar nada, en fin, ¿sí? Así es, digo, la recomendación es que nadie nos asoliemos, siempre estar usando nuestro filtro solar, nuestra pantalla solar, pero el tratamiento no tiene ninguna restricción, posterior al tratamiento salen de aquí, pueden hacer su vida absolutamente, normalmente normal, Ceci. Correcto. ¿Qué vamos a tener para nuestro público, doctor? Muy bien, Ceci, pues mira, aquí para tu público querido que tenemos aquí en Arriba Corazones, vamos a tener 10 valoraciones sin costo para el tratamiento de Ultherapy, a los primeros 10 pacientes que nos llamen, nuestro número es el 3331-2510-77, y aparte también vamos a estar manejándoles 12 meses sin intereses con todas las tarjetas participantes. Un aplauso, oiga, con esas facilidades y con ese regalo, yo creo que todo mundo vamos a ir con ustedes a que nos pasen este aparato Ultherapy porque es maravilloso y sobre todo con sus manos, mi muñeco. ¿Desea agregar alguna otra cosa más, doctor? Pues nada más recordarles nuestra ubicación, Ceci, que estamos aquí en Boulevard Puerta de Hierro, el número es 5278-6 en Colonia Puerta de Hierro, en Zapopan. Correcto, gracias doctor, cuídese mucho, saludos. Se ve muy guapo, con barba y con bigote, muy bien. Estamos dejando la quicera. Ándele pues, saludos a todos, gracias. Gracias, cuídese doctor. Bueno, vamos a esto que es muy importante, adelante. Centro Dermatológico Dermahyland presentó Centro Dermatológico Dermatollico